Año del 1964 El 26 de septiembre Se los digo con prudencia Un carro mal dirigido Le ha quitado su existencia Las vegas están de luto Y tienen mucha razón De ver a la borradita Que la llevan al panteón Eras amable y corté Con todos en la cantina Por eso todos sentimos Tu muerte tan repentina Seguino y todos te sienten Y tu hija desconsolada De ver que se fue paciente La borradita mentada Ibas cruzando la calle Junta tú con otras dos A ti te tocó Francisca Adiós para siempre Adiós Su hija muy desconsolada Junta con Lupe Mejía La llevaron a cristal Porque así les convenía Ya con esta me despido Tocando mi acordeoncita Aquí termina el corrido De chica la borradita Música 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 Gracias.